Buen día mis queridos hermanos, espero tengan un buen inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de San Lucas capítulo 22 versículos 3 al 6. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. De cómo se lo entregaría, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, todos conocemos a Judas Iscariote. La Biblia relata que tras un acuerdo con los sacerdotes, Judas se comprometió a entregar a nuestro Señor Jesucristo para que lo crucificaran. Después se dio cuenta de su pecado y se suicidó, y por este motivo no recibió la salvación de Dios. Aquí podemos ver la importancia de nuestras decisiones. Las excusas son parte de la naturaleza del ser humano. Todos, de alguna manera, hemos recurrido a ellas. Por ejemplo, hay hermanos que ponen excusas para no ir a la iglesia. Dicen lo siguiente, tengo un problema muy grande, es por eso que no podré asistir a la iglesia. Pero si quitamos estos problemas, seguramente tampoco irán, porque su corazón no está inclinado a la palabra, y su voluntad no anhela ir a la iglesia. Judas Iscariote tenía avaricia en su corazón y deseo de riqueza, por eso se comprometió a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Judas no puede excusarse y decir, los sacerdotes me ofrecieron las treinta monedas de plata. Es por eso que lo he vendido. Judas Iscariote no puede excusarse de esta manera, porque él estaba de acuerdo. Con frecuencia, tendemos a atribuir nuestra ausencia en la iglesia a circunstancias externas, como las dificultades económicas que enfrentamos o el entorno que nos rodea. Sin embargo, es crucial reconocer que somos nosotros quienes estamos de acuerdo en no participar en la iglesia. Por ejemplo, cuando compramos una casa, pagamos el precio si estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, pedimos una rebaja. Negociamos el precio. Y si no estamos de acuerdo, buscamos otra casa, que estemos de acuerdo en pagar. Judas, ¿por qué se comprometió con los sacerdotes en entregar a nuestro Señor Jesucristo? Era porque él estaba de acuerdo. Satanás es un buen negociador que nos tienta con ofertas tentadoras. Por ejemplo, nos ofrece trabajo el domingo. Nos dice, te pagaré 100 euros. Pero nosotros lo pensamos y decimos, no, la iglesia es más importante, y no aceptamos. Pero luego nos dice, te pagaré 300 euros. Con este dinero vas a entregar más diezmo. Vas a ponerte al día con tus cuotas atrasadas. Y de esa manera hace que nosotros aceptemos y faltemos a la iglesia. Nosotros mismos nos vendemos a Satanás. Nosotros mismos somos los culpables. Hermanos, tenemos que reconocer esta culpa para no caer nuevamente en este pecado. En nuestra vida cristiana debemos tener mucho cuidado de no negociar con Satanás. Dios nos ha dado libre albedrío para decidir. Si decidimos obedecer y no faltar a la iglesia, Dios mismo se encargará de que así sea. Al igual que cuando recibimos la salvación, nosotros mismos hemos decidido conocer la palabra de Dios. Nosotros mismos hemos estado de acuerdo en asistir a un seminario bíblico. Y Dios mismo abrió nuestros corazones y nos dio la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Mucho ánimo en el Señor, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite.